Un poco el tema de lo que está ocurriendo en Grecia, estas últimas manifestaciones que han sido bastante en contra del gobierno. ¿Y por qué? Pues porque el presidente de Grecia ya recibió presiones por parte de los grises, a los aliens grises, allá en Bruselas, y ya le mostraron un clon de él y le amenazaron de que lo pondrían en su lugar, al clon, como presidente de Grecia, si no colaboraba con ellos. Entonces vino todo el retraimiento de Grecia, de que iba a pactar con la Unión Europea, con Merkel, con Alemania, etc. Ahora está ocurriendo más o menos lo mismo, que parece ser que el presidente de Grecia quiere volver a esas políticas restrictivas de la Unión Europea, fascistas realmente, del nuevo orden mundial, y se le ve como asustado al presidente de Grecia. Está claro que son también los aliens grises que le han visitado otra vez, le han dicho, mira, están presionando y le han dicho, mira, que si no pactas, te vamos a clonar otra vez. Y bueno, es que va mucho más allá todo este tema de lo que os podéis imaginar así en un principio o en pocas palabras. La cuestión es que ellos llevan haciendo esa política de clones y de clonar políticos y de chantajearlos y tal, con esos clones, desde el año 1962. Hablo de España, ¿eh? Desde... en 1962, poco después del tratado de la zarzuela que hizo Juan Carlos con los grises, pues estos le mostraron un clon de él mismo haciendo cosas igual que él. Y esto, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron para que él se asustara, se acojonara y pactara con ellos, ¿no? Como bien había hecho también Franco en el año 1942 en el tratado del pardo. Los diferentes gobiernos de España han tenido reuniones con los grises, han tenido reuniones con los sirios regresivos de Sirio B, los regresivos de Sirio B, extraterrestres estoy hablando. ¿Para qué? Para que ellos, pues, pudieran tener facilidad para realizar sus experimentos genéticos con la población española y para construcción de bases subterráneas donde ellos iban a practicar toda esta serie de experimentos. Eso junto a la implantación de chips y tal, que realmente ahora, hace pocos años, pues ha sido el culmen o el punto máximo o álgido de esta política de clones. Pero ellos llevan haciendo esto desde, como digo, en el caso de España desde 1962. En Suresnes, igual, pactaron con Felipe González y Alfonso Guerra, pactaron con Aznar, es decir, incluso pactan antes, como he hablado de Suresnes, en 1979, con Felipe González y Alfonso Guerra para inmortalizarlos en el poder o para colocarlos en el poder, etc. Esa es otra de sus contrapartidas. Gracias. Gracias.